Bueno, resaltar que Argentina, la jornada la marcó Argentina con este pase a cuartos de final, pero fue un pase muy sufrido, vivió un día de tensión y sufrimiento, pero aún así, como siempre en la población argentina, millones de sus aficionados finalmente pudieron festejar. Esta es la crónica. Otra vez Buenos Aires desierta. Argentina enfrentaba a Suiza en los octavos de final. Millones de personas dejaron de trabajar para alentar en donde sea. La Plaza San Martín se transformó nuevamente en el principal punto de encuentro de los hinchas argentinos, que se mostraban cautos pero esperanzados antes del encuentro. Mirá, acá hasta ahora todos se fueron de vuelta, así que el miedo está, pero tenemos que salir adelante, tenemos que salir adelante, por el corazón, por la Argentina. El partido fue tal como se lo esperaba, cerrado, trabado, con Suiza realizando un incansable trabajo defensivo y Argentina buscando pacientemente el gol hasta el minuto final. Llegaron los tiempos suplementarios y los penales eran inevitables, hasta que Di María puso fin a un sufrimiento de casi 120 minutos. Parecía que todo terminaba con el gol del jugador del Real Madrid, pero los suizos, de gran rendimiento, fueron con todo en busca del milagro y casi lo alcanzan. El palo le dijo no a Semaili, recién entonces comenzó el desahogo y el festejo de miles y miles de argentinos. Mirá, la verdad fue sufrir, sufrir y sufrir, pero lo bueno es que ganábamos, pasamos a cuarto, tenemos que ganar, tenemos que llegar a la final. Ah, terrible la tensión, hasta el último minuto sufriendo, no queríamos llegar a penales, Di María ese gol, ah, lo cortamos tan felices, ¡vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vale vamos! ¡Argentina! Por el calibre del rival, por juego y también por el orden táctico, fue el mejor partido del equipo de Sabela en el Mundial, pero paradójicamente también fue el más difícil y trabajado. Ahora, Messi y compañía lucharán por darle una nueva alegría a su gente el sábado, cuando comiencen a buscar las semifinales. Matías Varela, Deportes Telesur, Buenos Aires.